¿Qué tal? Muy buenas a todos compañeros y compañeras, pues en este momento además se me ve cara de malito porque he tenido una bajada de tensión, una bajada de azúcar, en fin, hoy he tenido que abandonar un curso de formación que estoy haciendo de baja tensión para ir directamente al centro de salud pero no por ello voy a dejar de hacer este vídeo de lo que me ha llegado esta mañana a primera hora y que la verdad, sorprendentemente, tengo que hablar muy bien, muy bien de Aliexpress en este caso mucha gente es de tratora de Aliexpress, de comprar en China, productos determinados pero frente a otras marcas que no vamos a mencionar y que todos conocemos pues os puedo decir que si elegís el proveedor adecuado, un proveedor que esté en Europa os va a llegar tan rápido como podáis comprar por otros sitios como por ejemplo Amazon y os puedo decir también que en determinados productos, no en todos, tenemos tan buenos precios sino más baratos en Aliexpress que en Amazon, que la verdad es que tiene muchísimos años de experiencia y funciona, todo se ha dicho bastante bien bueno, no obstante, a lo que íbamos he recibido esta mañana este paquete concretamente tenía la opción de comprarlo desde China o comprarlo desde un país europeo concretamente es un osciloscopio a Hantec ha tardado, lo pedí el martes y me llega hoy lunes a las 10 de la mañana por correos salía por DHL a Alemania al día siguiente de haber pagado, porque hay un tiempo de verificación de la tarjeta de crédito al día siguiente de haber pagado, le pregunté al proveedor si podría tenerlo para el viernes porque quería hacer unas prácticas y tal y me dijo que harían todo lo posible porque estuviera no entre 8 y 12 días sino entre 5 y 8 y la verdad es que han cumplido con creces porque estaba en 7 días, 6 bien, bueno, pues deciros que es tan sencillo como elegir en la opción de Aliexpress, si tenemos esa opción, aquí tenemos un mosquito un mosquito que se ha escapado, que quiere salir a la cámara esto es por el directo y no lo voy a borrar bueno, entonces, vamos a lo que vamos como veis, no sé si se ve aquí, viene de Alemania bueno, aquí están mis datos y tal pero ahí viene el pedido de Alemania, correcto y bueno, pues he elegido he elegido algo que me hacía falta si bien es cierto, si bien es cierto que que, bueno, es un osciloscopio que tiene unas prestaciones muy buenas es un Hantec los primeros Hantec que yo empecé a echarles el ojo en internet les eché el ojo por precio pero es que hay muchos mini osciloscopios ahora os explicaré un poco el detalle de esto mini osciloscopios que tienen prácticamente el mismo precio que este Hantec que tiene unas prestaciones bastante importantes frente a otros que son, por ejemplo, los Tektronik, los Rigol y está muy bien la verdad es que no te da la sensación de que sea un osciloscopio de juguete sino que tiene prestaciones realmente profesionales yo estaba trabajando últimamente en proyectos de electrónica y estaba haciéndolo todo sin osciloscopio deciros que se pueden hacer muchísimas cosas de electrónica sin osciloscopia y todos ponerse y hacerlo pero claro, los osciloscopios un poco ver por dónde van las cosas en electrónica cómo funcionan determinadas frecuencias o cómo responden determinadas frecuencias si tu circuito está limpio de impurezas de ruidos saber exactamente en qué momento nosotros estamos dando paso a una determinada corriente o con un comparador en fin, es hilar filto se pueden hacer cosas con un multímetro como por ejemplo estos que no hace falta tampoco que sea un Fluke es un multímetro marca Sindar y la verdad es que tiene bastantes cuentas cuando digo cuentas es que tiene una precisión bastante maja lo he comparado con un Fluke de un compañero que se gastó en ese Fluke casi 100€ en un Fluke y te puede gastar más hay Fluke de 300 y de 400€ y esto la verdad es que para costarme no sé si por unos 65€ tiene unas prestaciones realmente buenas si bien he hecho en falta algo que hubiera sido imprescindible bueno, dos cosas que hubiera sido Autorrango y True RMS pero bueno para el Autorrango y el True RMS tengo una marca que la verdad es que no tiene mucha reputación porque se considera casi doméstico pero está sacando también cositas muy interesantes y es esta pinza amperimétrica es una pinza amperimétrica que sí que tiene True RMS que es Autorrango y que os la recomiendo porque está en torno a los 50€ más o menos 52-53 segundos concretamente es la Proskit M3109 ¿vale? no me llevo nada con esto simplemente la satisfacción de deciros que bueno que he probado otras pinzas amperimétricas más económicas y no tiene nada que ver con esto ¿vale? en cuanto a precisión hace medias aritméticas en fin está realmente bien tiene un frecuenciómetro que va de maravilla este es un frecuenciómetro bastante tiene un frecuenciómetro bastante básico al igual que tiene también un lector de microfaradios que se queda bastante corto por ejemplo el de 100 microfaradios me parece que si hay por ejemplo 1000 microfaradios pues ya no te lo leo ¿no? pero bueno es para lo que es yo empecé para que os hagáis una idea y diréis ¿qué rollo? si quiero presentar esto si, si, pero para que veáis que bueno que en esto de la electrónica es todo empezar si es que no se ve eso de querer empezar con todo pues hasta que yo no hice circuitos analógicos digitales analógico-digitales y temas de frecuencia de radiofrecuencia temas de circuitos de instrumentación que también tengo por ahí alguno que hice yo que genera señales pues hasta que no hice eso fijaos hice un circuito que genera señales y solo lo tenía por el oído sabía leía la frecuencia y tal pero ahora sí que voy a poder disfrutar de ver que son dientes de sierra que te hace la sinusoidal que porque tiene un DAC un circuito digital analógico y analógico-digital en fin hace con cosas muy sencillas con un 5-5 N-E-5-5-5 o N-E-5-5 así que siempre me equivoco y pongo un 5 de más o le quito vale pues yo empecé con una cosita esta es decir con esto que es de los chinos y con esto yo tenía un problema y es que no sabía realmente si había hecho un inductor correcto un bobinado correcto no tenía nada con que leerlo y esto la verdad es que es relativamente preciso para salir del paso es bastante fiel y fiable si no me quiero gastar el dinero en un capacímetro que con un inductómetro que te lee bueno pues te lee tanto los faradios como los enrios con más precisión y con mayor rango que cuestan también su dinero entonces dije bueno pues para esto para salir del paso de todas formas yo no vivo exclusivamente de esto esto es un complemento a la carrera que estoy estudiando que no es teleco pero que bueno que me puede venir muy bien y quien sabe si el día de mañana como me gusta tanto la electrónica al final pues esto digamos telecomunicaciones quien sabe bueno este es el cacharrito que me compro venía súper protegido en esta caja que habéis visto es una caja que vaya tela ni un solo golpe por cierto bueno compañeros pues como os decía esta es la cajita vale que venía bastante bien el embalaje muy muy correcto esta concretamente es la Hantec vale de la serie 5000 y es la DSO520B de 100 MHz 100 MHz con una resolución de un giga por segundo vale creo que está bastante bien el precio como yo no voy a vivir de esto el precio estaba en 274 euros es decir muy pero que muy bien de hecho una Hantec como esta si lo veis por internet está en torno a los 300 300 y pico en Banggood por ejemplo porque la estuve viendo 320 290 20 30 euros por encima vale y luego si no merecía la pena por ejemplo esas Hantec que ya vienen para conectarlas al ordenador porque a mí lo que me gustaba era tenerlo todo todo integrado en una bueno pues aquí como veis además viene bastante bien con su librito de instrucciones vienen las pinzas vale hay una cosita que bueno que lo mejorare que si os dais cuenta las pinzas lo que es la pinza está bastante curiosa está bastante bien mirad esta es la pinza esto es para cogerlo vale no se si se ve ahí se enfoca bueno no se enfoca muy bien pero si os dais cuenta pues tiene el típico ganchito pero también lo puedo sacar y tiene la punta de pruebas vamos a ver si esto a ver si puedo no me deja ahí vale si os dais cuenta tiene la típica punta de pruebas para poder bueno pues para poder pinchar y medir lo que tengamos que medir y ahora que ha enfocado lo que no me gusta mucho no me hace mucha gracia es el terminal este de cocodrilo que viene como una especie de termofusible y que lo cambiare seguramente esto se quita esto se quita esto está cogido aquí ahora no voy a tirar porque una mano está bastante complicada y por aquí por aquí nos encontramos por aquí nos encontramos con estas estas varillitas estas que hay aquí por si las quieres cambiar de color vale por cada uno de los por cada una de las pinzas de los estiloscopios distinguir una de otra a mi me da igual y esta especie de esta especie de destornillador es porque luego si veis por aquí veis esto veis esto de aquí bueno pues la pinza se puede regular y aquí te pone un poco a ver que lo veas y estas pinzas son para 100 MHz de 5 a 6 MHz 10 por es decir 10 aumentos por decir de alguna forma hasta 600 voltios pico es decir bueno pico o sea pico solo pico con lo cual podemos trabajar si fuera pico pico serían 1200 pero 600 pico y cuando lo tenemos en 1x que ahora os lo enseñare podemos trabajar hasta 200 voltios ojo de no meterlo en 1x sin configurar sin configurar el osciloscopio y lo tengamos en una corriente de red de 230 en casa y nos lo cargamos en el osciloscopio vale entonces nada lo que tenemos que hacer es la pinza que tiene aquí el 0, 1 y 10 pues cambiarlo cambiarlo al 10 vale bien y en el osciloscopio decirle que estás haciendo la medición en 10 bueno esto lo tenemos ya por un lado ahí vienen las instrucciones aquí estaría el otro compañero viene también con un en alemán como no podía ser de otra forma viene con todas las características técnicas de del osciloscopio y bueno pues una relación también de componentes vale por aquí otro en detalle en inglés vale dos pinzas de prueba bueno pues una especie de reporte de listado de todo lo que he llevado vale se ve que esto es los albaranes internos luego esto que lo he visto he abierto muchos vídeos de este osciloscopio pero lo que no he visto se queda pegado lo que no he visto todavía es como funciona a través del ordenador con USB el programa ya lo he instalado en el ordenador o sea que este es un unboxing que lo he abierto solo o sea lo he abierto para testearlo y ver que tenía y quería con vosotros instalarlo vale conectarlo a la red vaya instalar y instale esto bueno aquí te viene lógicamente el cableado de USB para conectarlo al osciloscopio y del osciloscopio al ordenador aquí te viene la otra pinza aquí te viene la garantía vale te viene la garantía que dice que se la envíe no se sabe a dónde pero bueno la mandaremos ya que no se me ha gastado el dinero pues la mandaremos vale y bueno poco más ¿no? poco más la otra pinza porque estamos hablando de que es un osciloscopio de 100 MHz de 2 canales me hubiera gustado que hubiera sido 200 MHz y de 3 canales o 4 pero claro ya el precio no era de 2,70 el precio ya se nos disparaba 400 y hablo el de 4 canales 200 MHz luego está el de 200 MHz que desde Aliexpress estaba en 320 euros 200 MHz pero bueno fijaos también la protección que tiene el osciloscopio como está protegido el embalaje vamos a ver vamos a ver yo solo porque como estoy solo bueno fijaos la protección que tiene es increíble que esto claro esto en el transporte tiene un plastiquito aquí se coge esto como una radio ¿os acordáis de los walkie-talkies y tal? se coge como y vamos a ponerlo aquí ahí te quedas aquí debajo tiene unas patitas que se pueden levantar las vamos a levantar vale para que se quede se quede en ángulo y podamos tener mejor visión de todo bueno como veis tengo aquí todo el follón de todo el tema de soldar y demás y lo que vamos a hacer es cortamos en un momentito ¿vale? y vemos ya las propiedades de este handtech sobre la marcha bueno compañeros ya estamos aquí de nuevo vamos a encender el handtech ya lo tenemos enchufado a la corriente vamos a dejarlo que prenda bien y bueno pues lo primero que vamos a hacer si os dais cuenta en la esquina inferior derecha tiene una zona que está alimentada a 5 voltios 1 kilohercio vale y sirve para probar para probar el osciloscopio para calibrarlo vale entonces simplemente con la pinza la parte de arriba en positivo lo cogemos al positivo y la parte negativa a la parte de abajo que es masa cuidado lo conectamos y lo vamos a poner tenemos dos canales tenemos un canal channel 1 channel 2 se conecta con estos botoncitos el amarillo y el azul este de en medio es el canal matemático ¿vale? para hacer suma de canales sumas de ondas y tal superposición de ondas y lo vamos a conectar al canal 1 simplemente hacemos un poquito de presión veremos que tiene una posición ahí está metido y ahora lo que hacemos es un giro simplemente giramos y está ya seguro el osciloscopio el osciloscopio realmente es bueno hay de todo frente a los tectronics y todo esto la verdad es que tiene una resolución bastante buena no sé si era de 800 por casi 400 o 600 luego lo luego le echaré un vistazo en el manual pero bueno que frente a lo que hay en el mercado está bastante bien simplemente le damos al run ¿vale? lo ponemos ya en marcha esto nos ha parecido este sería vamos a decirle autoset que haga una configuración propia ¿vale? nos sale la onda un poquito distorsionada pero esto tiene que ser porque como os he dicho está estaba ¿lo veis? estaba en el valor este de 10 cuando debería de ser de 1 de hecho veis que el voltaje cambia a 200 milivoltios ahora cambia un voltio vale ahora lo tengo en por 1 cambio la la dimensión y bueno pues nos sale una onda cuadrada perfecta tenemos la opción de de esta opción de ciclo con esto nos movemos por todos los cursores la verdad es que tiene muchísimas opciones la gente que deseó 5102p me ha gustado muchísimo si le damos a esta opción tenemos multiciclo si le damos a esta opción vemos única y exclusivamente un ciclo podemos fijarnos en el flanco de subida en el flanco de bajada ¿no veis? nos estamos centrando en el flanco de subida y con esta opción que no se ve muy bien con esto lo que hago yo es acercarme cada vez más no sé si veis la resolución y estoy viendo más en detalle el flanco ¿no? vale si os dais cuenta con esta ruleta en horizontal lo que estamos haciendo es cambiar la frecuencia ¿vale? más ancho menos ancho bien y cuando damos a la ruleta esta que hay dos cada canal tiene una ruleta es el voltaje con la resolución de voltaje con la que estamos trabajando correcto pues vamos a bien más cositas que se pueden ver lo que os decía aquí tiene bueno pues multiplicación de dos canales los canales superpuestos división de dos canales suma de dos canales resta de dos canales es decir una señal sumadora una señal restadora sabéis que las señales se pueden sumar restar multiplicar dividir incluso integrar en fin se pueden hacer muchas cosas con las funciones con las funciones senoidales o con las funciones de señal que vayan entrando en las líneas ¿no? de hecho de hecho y bueno y esta sería la resultante ¿vale? de hecho os tengo que decir voy a quitar ya lo de las matemáticas ya no interesa os tengo que contar que bueno que sabéis que por ejemplo con la opción de un comparador un comparador cualquiera de los que venden no sé si es el LM358 pero hay miles ¿no? con uno de ellos pues podéis vosotros coger diferentes comparadores y utilizarlos en modo sumador y en modo sumador servirá por ejemplo para hacer vuestra propia vuestro propio ecualizador ¿vale? y yo que sé pues tener un sonido que le entra de guitarra un sonido que le entra de batería un sonido que le entra del vocalista y se puede mezclar ¿no? a muy grosomodo con comparadores lógicamente eso sería un montaje muy sencillo muy básico pero que el principio de todo esto se fundamenta en un comparador sumador bueno pues este osciloscopio hace ese tipo de operaciones suma resta multiplicación y división que lo veo bastante útil luego también por ejemplo la escala te varía la escala de momento lo vamos a dejar ahí bien vamos al autoset de nuevo 200 microsegundos bueno más cositas a ver por aquí help bueno pues help no sé si vosotros desde ahí lo podéis ver con detalle me gustaría que lo vierais a ver tal vez se vea sí espero que sí lo pongo ahí bueno pues si os dais cuenta con v0 que es la ruleta que tengo yo aquí voy moviéndome hay una ruleta ahí tapo la pantalla y se ve con v0 lo que yo hago es mover entre los menús bien y tengo aquí pues con estos botones que hay aquí con estos botones que hay aquí voy seleccionando el índice voy seleccionando ayuda voy seleccionando el tema y bueno pues para aquellos que que no tenían muy claro porque no viene con manual de instrucciones eso es una cosa que se lo han se lo han comido me imagino que online estará ¿no? pero todos aquellos que quieran por ejemplo añadir a las formas de onda matemáticas por ejemplo anti-alisi es decir que estén más bueno pues tienes ahí un manual de instrucciones que te dice paso a paso como utilizar en red definitiva tu osciloscopio de hecho yo de este osciloscopio atenuar atenuar vertical el trigger automático o sea el disparador automático autoset con ruido una señal sinusoidal autoset para señales cuadradas y pulsantes autoset vídeo que esto de vídeo no sé no sé lo que es vídeo dice cuando tu autoset el osciloscopio determinado coger una señal de vídeo el osciloscopio visualizará y seguirá estas opciones campo línea de campo no sé tengo yo que ver aquí todo esto porque parece que tiene tiene vídeo tengo que verlo en detalle vale porque es casi hablar por hablar y bueno pues así con todo aquí tiene la ayuda una ayuda que es bastante completa y luego por ejemplo hemos dicho medidas si os dais cuenta vamos a salir de aquí vamos a centrarnos en esto a ver si se puede ver mejor vale perfecto bueno pues como veis aquí aquí salen todas las medidas dice que esta señal además es de un kiloherzio vale 1,000 kiloherzios que pertenece a un periodo de mil milisegundos tiene una corriente de pico a pico 5,28 voltios y el pico 2,48 que llaman principal con un mínimo por ahí hay un mínimo residual de 160 milivoltios y un máximo de 5,12 un ancho de pulso de 502 microsegundos de 502 microsegundos tiempo de subida 4000 microsegundos luego por ejemplo esto que te pone aquí de abajo debajo te pone modificar bueno pues aquí lo que puedes hacer que es una pena que que no se va a ver pero lo que se puede hacer es bueno pues añadirle más opciones porque claro como todas no acaban en pantalla más opciones y además por canales aquí arriba están los canales vamos a ver si pulso aquí de nuevo y se puede ver un poquito más ahí vale sí, sí que sé vale entonces bueno pues aquí arriba están los canales y yo lo que hago es ir añadiendo por ejemplo el ciclo el ciclo de trabajo positivo ciclo de trabajo negativo sabéis que yo que sé podemos ir con un 50% de ciclo de trabajo por un 25% de ciclo de trabajo positivo y el resto el 75% restante negativo el voltaje medio el voltaje no sé lo que es el amp el voltaje máximo overshot tampoco sé lo que es lo tengo que ver lo tengo que echar un vistazo si os dais cuenta está en castellano porque yo lo he puesto en castellano en opciones vale vamos a seguir con esto bueno seguimos bien luego por ejemplo a ver si podemos voy a ir ampliando un poquito y moviendo por la cámara para que poquito a poco pero claro es que si no no veis el resultado bueno pero os lo voy enseñando mira aquí tenemos salvar el menú aquí están las mediciones por ejemplo aquí si le damos a save nos da varias opciones vale las tengo que trastear para cada uno de los canales que es guardar recuperar cerrar de momento no tengo ni idea de para qué sirve esto tengo que tengo que echarlo en vistazo ref tampoco sé lo que es esto matemáticas eso sí a mí me encantaría que tuviera este osciloscopio y me sacara la curva de Fourier que es la composición de las diferentes señales cuando hay por ejemplo señales armónicos vale sé que hay osciloscopios y además no muy caros que lo sacan pero yo no sé este si lo va si lo va a tener o no lo va a tener no tengo ni idea no tengo ni idea bueno más cosas autoset por ejemplo habéis trasteado que a mí me ha pasado muchísimo mucho con la máquina vale y tiene una opción que es la de autoset correcto para resetearlo todo luego tiene otra opción para devolverlo a valores yo creo que de fábrica luego la ayuda que habéis visto que sale el librito digital luego salvar a usb es decir todo lo que son las ondas y tal que no lo he hecho se puede introducir un usb ah mirad la pantalla es de 800 x 481 es tft lcd vale bueno pues se pone un usb y me imagino de hecho lo voy a hacer ahora con vosotros porque no lo he hecho vale a ver si lo voy a hacer ahora y desde el desconocimiento me lo voy a cargar pero bueno no creo no creo que porque le vaya a poner un usb además pone usb demonios la acolla en botella no bueno pues le voy a poner un usb a ver estos no me gustan así le pongo un dispositivo usb detectado lo veis que lo pone aquí debajo bien y le voy a decir aquí salvar a usb onda guardada correctamente me ha guardado la onda vale y le digo guardar a veces me confundo porque parece que sea digital pero no le tengo que dar ahí y cierra de atrás csv no tengo ni idea de lo que es csv no sé ni lo que es pero lo dejo como no sé lo que es lo dejo ya sabré lo que ya sabré lo que es cuando toque bueno más cositas a ver display bueno pues display mirad en display que no quiero que os perdáis esto porque esto es interesante voy a quitar ya el usb dispositivo retirado no hay ninguna opción a mí no me mola mucho no me gusta retirar un dispositivo usb así en caliente como se suele decir pero es que no veo una opción que tenga para quitarlo igual luego me dicen que sí pero si vosotros sabéis cuál es la forma me lo decís vale bueno puedo dejarlo como vectores o puedo dejarlo lo veis lo que es la señal como puntos de momento yo no le he buscado mucha utilidad luego el tema de la persistencia la persistencia lo que es pues eso consume más recursos el ostiloscopio ahora veréis que cuanta más persistencia cuando no está cuando está en auto y cambiamos la frecuencia porque aquí vamos a piñón con una frecuencia fija de un kilohercio cinco voltios pero cuando cambiamos a veces hacen estelas vale y no son muy muy interesantes luego tenemos el contraste que se regula aquí y aquí aquí con el una eso que pone veo se regula el contraste y desde aquí lo regulamos y es el contraste que tiene los cuadritos estos yo creo que en 10 está bien yo en 10 lo veo perfecto las divisiones que hay aquí lo veo perfecto seguimos vamos por aquí línea de puntos mirad aquí pueden haber a mí me gustan más que los puntos me gusta esto las líneas que se vean luego intensidad de la retícula puede ser más o puede ser menos yo lo dejo ahí lo veo perfecto en 6 lo veo estupendo luego velocidad de refresco como se refresca la pantalla y tal pues yo lo pongo auto sin más y la intensidad de la señal la línea pues se puede ver más o se puede ver menos con 12 está bien vale pues ahí nos quedamos seguimos más cositas que pueden ser interesantes cursores mirad en cursores tenemos los cursores de tiempo los cursores de tensión y los track que son las dos cosas es una mezcla de los dos correcto bueno pues cuando nos vamos aquí no sé si se verá bien luego espero que sí en el vídeo cuando nos vamos aquí tiempo lógicamente porque es el espacio de tiempo limpaz que hay en el periodo es decir los hercios los ciclos por segundo vale entonces yo lo que hago es saber por ejemplo desde el arranque vamos a coger un ciclo completo de este pulso y esto lo tengo ahí y ahora me voy me voy aquí abajo selecciono esto creo que no lo veis me voy aquí abajo es que esto no lo veis me voy aquí abajo y selecciono ahora el otro no veis como este estaba aquí y ahora este me lo lleva aquí y ahí yo ya tendría si os dais cuenta un ciclo completo que me diría que es bueno pues serían un milisegundo y ahí ya lo dejo ahí ya lo dejo vale luego el track ya lo tendría colocado el track ya lo tendría colocado luego por ejemplo el tensión pues en tensión exactamente igual en tensión bajaría sabéis que es la altura como os he dicho antes de la función en este caso una función pulsante y vamos a ver que no lo he hecho bien y ahora el de abajo vale pues me dice que es de 5 voltios 5,4 voltios lo veis ahí 5,4 voltios vale bien que más esto track track lo que os decía track es completo track es tanto tiempo como periodo pero es un poco repetir lo mismo mirad una cosa una cosa muy interesante cuando tú quieres analizar una determinada onda simplemente te vas a single sec ¿qué te hace single sec? ¿veis? mira lo que hace ha congelado con lo cual al congelar imaginaos una onda que se mueve mucho pues cuando la congeláis el rune stop también se ha puesto no sé si se ve el color en rojo no se ve si ya es rojo ¿lo veis? bien cuando la he dado single sec y automáticamente se me ha quedado esto parado bien pues nada si lo quiero otra vez en marcha esto simplemente es para analizar por ejemplo la onda queremos saber imaginaos esta es una onda muy sencilla porque es pulsante pero tal vez sea una onda que se le está mandando a un decodificador y queréis grabarla o queréis guardarla o queréis analizar los pulsos los anchos de pulso yo que sé un multiplexor como le llegan los pulsos y las señales con respecto al que tenemos debajo todo eso se hace analizándolo parado ahora está la señal otra vez en movimiento bien más cosas bueno mirad la señal aquí lo que he hecho es donde pone acquire voy a ampliarlo un poquito aquí acquire vale lo que hace es llevarme a este sitio bien estoy ahí moviéndolo para que lo echéis un vistazo veis que pone aquí adquirir adquirir bueno pues podemos tener la onda en tiempo real o en equivalente vale bueno pues consume más recursos en equivalente y luego por ejemplo podemos tener también el modo ahora está en picos a ver tenemos que llevarlo a real porque si no me lo está como simulando ahora con este tenemos el modo normal que es así que se ve mucho ruido con picos que se ve pues con pico lo que son los picos claro aquí los picos son estos y luego un promedio fijaos habéis visto el promedio que bonito que se queda que se queda como una línea como mucho más limpio voy a hacerlo pequeñito que se ve fijaos la diferencia entre normal normal super sucia por arriba por abajo y promedio claro claro promedio promedio el problema que tiene ahora lo veréis cuando yo le cambie la frecuencia vale luego un promedio tú le dices el promedio cuántos cuántas veces vas a promediar esa señal para sacar la función pulso la función pulsante y te dice 4, 8 256 256 veces no sé si son 256 bits o 256 veces por segundo la verdad es que no me he leído las instrucciones vale entonces claro se ve más bonita la señal lo veis como se ve más bonita cuando decimos que se divide entre 256 veces lógicamente una señal que se mide entre 4 pues es más burda que una señal que se mide en 256 en que se traducirá esto lo podéis intuir pues se traduce en que aumentas bueno ralentizas el osciloscopio la velocidad del osciloscopio vale es un osciloscopio que tiene una tolerancia de 100 megahercios y que funciona a un giga por segundo vale profundidad de memoria pues los Ks que tiene en memoria también se puede pasar con el cable USB que habíamos visto anteriormente lo que pasa es que tiene muy poquita resolución vamos a ponerlo en 100 más o menos vale y desde aquí todo lo que hagamos desde nuestra desde nuestro estiloscopio desde nuestra HANTEC se va a ver reflejado con una actualización de un segundo en la pantalla bueno la ventaja de esto es que nosotros podemos por ejemplo salvarlo y luego visualizarlo también se puede salvar vamos a ver este porque esto esto es nuevo guardar voy a voy a juntar un poquito más esta gráfica voy a quitar un poquito más de de voltaje vale desde aquí también se pueden variar estos datos vale desde aquí lo veis haremos la lectura acabo de coger y poner las dos ondas desde aquí la vemos y variamos la posición de una onda y de otra vale lógicamente la onda azul compañeros pues no tiene absolutamente no es una onda que tenga mucho nos ponemos en fin no y poco más poco más ya que ver lo hemos visto mirad eso la prueba el cable de prueba lo tenía veis que estaba lo veis ahora sí que están 5 voltios vale lo tenía en 10 con lo cual de pico a pico corriente pico a pico eran 5 50 voltios ahora son 5 vale pues prácticamente habéis visto casi todo faltaba la parte del trigger vale del disparo pero bueno tiene el trigger que podría tener cualquier otro otro ordenador otro ordenador como estoy con ordenador otro estiloscopio y dicho esto nada un fortísimo abrazo a todos y espero que os haya gustado esta review de este osciloscopio Hantec DSO 5102P que está bastante bastante bien ya se está vendiendo el 6102P de acuerdo y este bueno me da la sensación de que lo están descatalogando pero para gente como nosotros que queremos un osciloscopio que esté bien y que nos cueste realmente poco 273 euros un osciloscopio 200 y poco no llega eran 235 238 te estaba diciendo 233 278 238 o una cosa así oye no encontramos un osciloscopio en el mercado con ese precio y con estas prestaciones hoy si lo encontramos muchas veces hasta de segunda mano de hecho yo en Mil Anuncios me he vuelto loco Mil Anuncios es para aquellos que nos ven desde otro país que no es España como México que nos está viendo mucho Argentina decirles que que bueno que tan siquiera desde las páginas de segunda mano encontramos osciloscopios con estas prestaciones y a este precio y con el gusto de que lo estrenamos nosotros y si lo rompemos lo rompemos nosotros desde cero que espero que ese ese momento no llegue así que nada dicho esto un fuerte abrazo a todos y espero que os haya gustado chao nos vemos en otra entrega chau chau chau